antes de comenzar este vídeo te pido por favor que pases al canal secundario kakashi vine y te suscribas este canal pronto cambiará todo el tipo de formato que he estado haciendo en los vídeos todo con el fin de poder conservarlo hasta dentro de tres meses ya que está en peligro de ser cerrado si se sigue haciendo el contenido de la serie principal así que en el otro canal kakashi vine estaré subiendo el contenido al cual están más acostumbrados y en este tendré que cambiar el formato muy pronto comenzamos y muchísimas gracias hace muchos años antes de que los protagonistas de la trama principal de shingeki no kyojin nacieran ocurrió algo en este vídeo te voy a contar la historia del primer equipo de maniobras tridimensionales creado por la humanidad para intentar luchar contra los titanes una historia en la cual se vieron involucradas un montón de personas importantes que buscaban sacar a la humanidad de la jaula esta historia es parte del manga spin-off de shingeki no kyojin antes de la caída before the fall comenzamos hace unos 70 años antes del comienzo de la serie un soldado llevó un día un extraño material a un taller el dueño de ese taller tenía un apodo el rey de las invenciones pero su nombre real era ángel antoniel un herrero tan talentoso que era dueño de su propio taller tenía un ayudante de nombre corina una chica de cabello corto y lentes ella era la única y muy alegre aprendiz del rey de las invenciones con el fin de que ambos aporten algo a la humanidad o hacer simplemente trabajos corina le informó a su maestro de la llegada de un extraño bambú ángel escéptico y dudando de la utilidad de dicho bambú lo puso a prueba descubriendo que se trataba de un material muy extraño su nombre era el bambú de hierro el bambú de hierro acababa de ser encontrado por el ejército y buscaban la manera de sacarle utilidad como arma el bambú es de por sí muy resistente y duro pero debido a su localización comenzó a absorber los minerales del suelo provocando esta curiosa pero muy útil mutación ángel comprobó la resistencia del bambú no tenía comparación alguna con algún otro metal tenían que hacer un arma con ella pero cuál después de que ángel corina y el maestro de ángel xenophon se han llevado a conocer el lugar donde residía y estaba creciendo el llamado bambú de hierro por parte de un amigo de ángel un soldado de la legión de reconocimiento de nombre sorum hume el soldado también les enseñó un extraño material el cual podría ser utilizado en el arma este material llamó poderosamente la atención de ángel incluso más atención que el bambú de hierro del cual su maestro xenophon estaba maravillado con el bambú y consideraba un arte de la herrería y por supuesto que hay un arma con ese duro metal la legión de reconocimiento en ese entonces sólo disponía de caballos y explosivos para hacer frente a los titanes los niños crecían con la idea de que los titanes eran inmortales y que debido a ello la humanidad no tenía nada que hacer para plantar la escara incluso todos pensaban que era un desperdicio de recursos y dinero enviar a los soldados a intentar combatir contra los titanes afuera de los muros ya que las espadas y cualquier otro método eran inútiles así que el bambú de hierro representaba una esperanza para la humanidad y el anhelo de ser libres cuando ángel y corina regresaron a su taller se dieron a la tarea de pensar en que podrían utilizar aquellos nuevos materiales con el fin de crear un arma un arma capaz de matar a aquellos seres inmortales ambos tenían la teoría de que deberían tener algún punto débil un punto débil que les permitiría terminar con uno aunque sea con uno pero también se encontraron con la dificultad de no saber cómo lucía exactamente un titán cada uno tenían sus teorías acerca de cómo deberían lucir sin embargo no sabían a ciencia cierta a qué se enfrentaba el ejército lo único que sabían era de su inmortalidad y gran altura corina tuvo una idea quien domina la lucha aérea tiene la ventaja entonces el aparato debería terminar con la diferencia de altura entre los titanes y humanos esa fue la chispa que iluminó a ángel un aparato que termine con la diferencia entre humanos y titanes ambos pusieron manos a la obra para desarrollar algo bautizado como el dispositivo este aparato por medio de un sintetizador de gas que controlaba la presión y un gatillo para apuntar un cable permitía al usuario moverse en línea recta hacia arriba pudiendo alcanzar la cabeza de los titanes a pesar de que no sabían de la existencia del punto débil en la nuca era instinto simple instinto que ese añorado punto débil estuviese lejos del piso inspirado por el rey de las invenciones xenophon decidió que su arma hecha con el bambú de hierro debería complementar a la perfección la invención de su aprendiz y es ahí cuando nació la idea ese mismo día un grupo de personas apodadas como el culto a los titanes que tenía la finalidad de adorar a estos mismos como seres sagrados tomaron a una mujer embarazada como su líder aquella mujer había perdido su esposo el cual era un soldado de la legión de reconocimiento aquello también le hizo perder la cordura y aceptar el plan de este culto justo después de presentar el dispositivo en shigansina para ser mejorado la puerta del muro fue inesperadamente abierta por el culto con el fin de dejar entrar a un titán y ese titán recibe el nombre de mamón el cual atraído por los humanos ingresó al muro sembrando el terror entre todos los habitantes los cuales conocieron el horror de los titanes en carne propia este titán comenzó a devorarse a una gran cantidad de personas que estaban cerca sin poder hacer nada corina la aprendiz de ángel fue atacada por el titán el cual la tomó con una mano y apretó el puño destrozándola terminando con la vida de aquella simpática joven esto marcó a ángel para siempre el cual se llenó de furia e intentó hacerle frente al titán con una espada la cual apenas le hacía daño en los pies ángel se da cuenta que esto era inútil llevado por la adrenalina decidió tomar el dispositivo que había desarrollado con corina esta sería la venganza perfecta contra el titán cobraría venganza de la inocente vida de su aprendiz el plan de ángel no sólo era usar el dispositivo sino sacar al titán de shigansina y lo logró intentó asesinarlo llegando la cabeza sin embargo las limitaciones al movimiento del equipo y el desarrollo primitivo de éste hicieron que sea imposible hacer algo contra él así que en un momento de cordura entendió que no era el momento aún ángel regresó a shigansina con el firme objetivo de ayudar a la legión en su primera misión en mucho tiempo misión que el comandante jorge pícale estaba planeando para salir de los muros y el uso del dispositivo facilitaría esta labor esa sería la ocasión perfecta tiempo después llegó el día de salir de los muros la legión se aventuró con el fin de descubrir el punto débil de los titanes lograron cazar a uno y utilizarlo justo en ese momento el tiempo era ahora debido a que en cualquier momento llegaría otro titán y sería imposible hacer más pruebas los soldados con rabia cortaron una pierna del titán para observar atónitos que era exactamente igual a la anatomía humana de un humano común era impresionante los músculos huesos y cartílagos por igual también miraron asombrados como la regeneración del titán le hizo crecer nuevamente la pierna perdida por más que intentaron volar en la cabeza y hacerle daño el titán simplemente se recuperaba recuperaba las partes perdidas realmente parecía que todo era cierto eran inmortales llegaron más titanes sintiéndose atraídos por los humanos era hora de irse y abandonar la legión decidió abandonar su misión con el fin de regresar a los muros sin tantas bajas no había nada que hacer ángel se sintió atemorizado al ver nuevamente al titán mamón pero también sin una furia acumulada furia acumulada al ver al titán que terminó con la vida de corina el titán mamón se acercaba peligrosamente detrás de ellos y estaba cerca de cobrar no sólo la vida de ángel sino del comandante jorge pícale pero ambos fueron salvados por el amigo y soldado sólo un hijo el cual se rompió la pierna en el proceso quedando totalmente inútil y sin posibilidades de volver a casa ángel hizo todo lo posible para llevarse a su amigo ángel intentó hacer de todo para rescatar a sorum el cual sabía que de seguir así ángel el inventor del dispositivo también moriría sorum consideró que debía sacrificar su vida por él y la humanidad así que tomó un dispositivo y se tiró del caballo con el fin de ser atrapado por el titán mamón ángel entre lágrimas e impotencia de perder a dos seres queridos por el mismo titán intentó hacer algo pero con el explosivo en la boca y todo el cuerpo realmente destruido sorum le dijo ángel que la tecnología algún día salvaría a la humanidad la tecnología de ángel sorum le voló la cabeza al titán para darles tiempo sorum también antes de morir recordó todo lo que dejaría atrás rompió la botella con los dientes creando una explosión que eliminó la nuca del titán por accidente esto provocaría que el titán muriese sin poder regenerarse haciendo que desaparezca ante los ojos de todos el comandante quedó impactado no sabía lo que sus ojos acababan de ver sorum se convirtió en el primer humano en asesinar a un titán pero la historia le otorgó este título al comandante jorge pícale el cual fue nombrado por el nombre de el héroe jorge y respetado por todas las ramas del ejército incluso entre los policías militares después de esta misión el gobierno no consideró que fuese una base importante ya que no había pruebas fehacientes de que se mató al titán sólo que desapareció y aún así decidió que la legión de reconocimiento debería ser disuelta y con ella la esperanza de la humanidad aún así el comandante jorge pícale sin aprobación del gobierno comenzó una misión afuera de los muros en la cual se confirmaría donde se encontraba el verdadero punto débil de los titanes sabían que se encontraba en la nuca debido a una serie de conjeturas y análisis con respecto a lo ocurrido con sorum pero había que comprobarlo y así fue ángel estaba decidido a participar y usando el dispositivo asesino a un titán usando su invento al cortarle la nuca pero el humo expedido por el titán quemó los ojos de ángel lastimándoselos y dejándole la vista paulatinamente más dañada ángel se sentía inútil con respecto al resto de herreros ángel también sintió que había perdido su propósito en la vida con el daño en la vista así que decidió aislarse del mundo en la ciudad subterránea esto detuvo por 15 años el avance del dispositivo